¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola! Estamos aquí en Assassin's Creed Origins. Vamos a continuar con la historia y vamos a ir a misiones principales y vamos a ir a las escamas del cocodrilo. Bajin debe encontrar al confidente de Apolodoro en Fayuk para descubrir la identidad de su próximo blanco, el cocodrilo. Fayuk está en pleno declive por una combinación de corrupción económica y opresión violenta. Los egipcios están siendo desposeídos de sus tierras y de su cultura. Sobre ellos se alza amenazante la sombra del cocodrilo. Vale, pues venga, vamos allá, vamos a seleccionarla, que ya está. Y bueno, antes de comenzar, vamos a, como siempre, darle un repasito aquí a nuestro inventario. Y tenemos arco de cazador, arco de cuerno. Tenemos como arco de cazador, no sé por qué tengo dos arcos de cazador, de tormenta letal. Le he dejado de decir una cosa. Y otro está mal puesto. Ahí está, humo y espejos. Luego tenemos como espada normal, tenemos la costa de rusicada. Tenemos la lanza de Sejmet, eh, para variar. Para valla tenemos el líder Masai, ya empezamos con los atuendos raros. Y la última montura que me queda de Rodrigo, que es, eh, Mary GK. La dejé para el final porque es la que más me gusta, sinceramente. De Rodrigo es la que más me gusta. Como escudo llevamos sol y luna, como siempre. Y dardos narcóticos. Pues ya está, eh, no me digáis que no mola el Rodrigo así. Y la, y el skin de Valle, que también, precioso, tío. Es precioso. Bueno, como veis tengo una combinación blanca. En pleno desierto. Pero bueno, pues, eh, venga, vamos a, vamos allá. Vamos a ver qué nos espera en esta misión del cocodrilo. Para acabar ya por una, eh, de una vez, mejor dicho. Con, eh, perdón que me acabo de equivocar. Eh, con los objetivos que nos queda lo que es el cocodrilo. Como estoy dudando, si ya son, ya sale el final del juego, ¿no? Deciros que esto continúa, ya que, como sabéis, tengo los dos DLCs. Así que también los, eh, subiremos. Cómo no. Venga, vamos a, a Senu. Mira, ya está encontrado, así de fácil. Encuentra a Otefres, confidente en Fayun y reúnete con él. Vale, pues mira, lo tenemos ahí, al lado. Eh, a ver, eh, Rodrigo. Por favor, no me hagas quedar mal ya, eh. No empecemos. Vale, vamos a meter. Es igual, soy un Medjai. Puedo romper lo que me salga de las narices. Vamos a bajar aquí un segundo. Quiero ver si tengo carruajes o alguna skin más. No creo, porque creo que ya tengo todas. ¿Cómo puedo ayudar? A ver, ¿comprar o no hay nada? Pues ya está. Adiós y buena fortuna. Sí, sí, gracias, compañero. Buena fortuna para ti también. Que te va a hacer falta, porque si no tienes nada para mí, pues yo no te voy a comprar, lógicamente. A ver, el tío, eh, que está aquí dentro, ¿verdad? Sí, aquí está. Parece que hoy ya le han hecho una visita. ¿O te crees? Nick, no está aquí. Vale, pues nada. Necesito encontrar a mi confidente. Vale, pues vamos a investigar un poco. Mira, ya tenemos por aquí cosillas. ¿Quién haría algo así? ¿Qué estabas protegiendo, chico? Buena pregunta, Bayek. Vale, pues vamos a mirar arriba. ¿No hay nada más por aquí? ¿Aquí hay algo? Voy a pasar de momento, ir allí. Vale, me queda una pista. Aquí está. Pergamino sin tinta. Nada que me diga dónde ha ido Tefres. Espera, plumas. ¿Una paloma mensajera? Vale, nos queda una pista. Vale, ahí. Carta dejada por Otefres. El cocodrino sabe quién soy. Uno de mis sirvientes ha sido arrestado por sus soldados con un falso pretexto y se lo han llevado al campamento militar. Muy bien, cocodrilo. Bailemos. Si tantas ganas tienes de pelear contra mí, tendrás que atraparme. Mi confidente dejó esta carta. Vale. Parece que escapó, pero atraparon a su siervo. Si el siervo sigue vivo, sabrá dónde está Otefres. Estará en ese campamento militar cercano. Vale, pues vámonos al campamento militar cercano a ver qué nos encontramos por ahí. Pues ya eran horas, ¿no? Después de hacer todas las misiones secundarias de Memphis, creo que ya tocaba una misión príncipe. No me toquéis los cojones ya, ¿eh? No me toquéis los cojones. Vosotros queréis pelea, ¿no? Así como que no quiere la cosa. Por cierto, ¿hay algún cofre aquí o algo? No. Bueno, os voy a dejar que... Tengo que matar a alguien por ahí. Pero... Volveré. Volveré por vosotros. Que estos son muy listos, tío. Bueno, pues nada. Como os digo, vamos a ir entonces ahí al campamento militar. Que tiene pinta que va a haber peña. Es ese de ahí, ¿no? Vale, pues nada. Mira, uy, mira. Ya tenemos ahí una fogatilla. ¿Veis? La tenemos ahí. Vale, tiene un nivel muy alto. Imagino que no será problema ninguno. Es este, ¿no? No, este no es tú. Sí, es este, sí. ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, es ahí. Vale, sí, tenemos tesorito. Sí, vamos a hacerlo completo, ¿no? Porque, a ver, sería fácil... Estoy viendo... Sería fácil entrar por aquí abajo. Bueno, sí, hay peña y voy a decir que no. Venir por aquí, salvarlo y ya está. Pero como seguramente tendremos que sacarlo de ahí, pues prefiero limpiar, ¿no? Vamos a ver que no haya... Gran cosa. De enemigos me refiero y tenemos a uno ya. Vale, sí, podemos hacerlo. Voy a desactivar eso. Esperad, esperaros que... Sí, venga, vamos allá. Venga, vamos discretitos como siempre, a poder ser, que no nos descubran. Pero, por si las moscas... Vamos a ir a desactivar... Había una nada más, ¿no? Sí, creo que es nivel 1 el... El campamento. O sea que no creo que haya problemas. Hombre, mira, todo lo que tenemos por ahí, un juguetito. Va, pues yo creo que... Así mismo, venga. Vamos a ir a por estos. Vale, ese como que... No, voy a ir primero a esto. Vamos a hacer primero las cosas, ¿bien? Pues que vigilen, que vigilen. Se van a llevar una grata sorpresa. No me ven, ¿verdad? No me ven, no me ven. Voy a colocar trampa. Vale, perfecto. Ahora cualquier cosilla. Listo que listo. A ver, vamos a empezar. Tenemos dos aquí. Tenemos tres. Va a ser que no, ¿no? Voy a esperar a que se vaya ese de ahí. Y podría saltar a estos. A ver si... Si no me ven... No les llego, ¿no? Para saltar hasta ahí. Bueno, tengo otro allí que está sentado. Bueno, podría ir por aquello, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver si me sale mi jugada. ¿Qué quiero hacer de ese dónde vas, gilipollas? Muy bien. Perfecto. O sea, nunca muero, tío. En las partidas. Y mirad por qué gilipollez acabo de morir, chaval. Vale, por lo menos ya están todos seleccionados. Eso... Eh, cuidado, 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 cuidado. ¿Qué tengo ese ahí, tú? Espérate, no. ¿Dar dos? No. Espérate, tampoco. No lo voy a matar. Pero podemos usar este. Tolcareto. Vale, perfecto. Hostia, aquí van a ver el cuerpo. Espera, 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 espera. Que lo voy a mover de aquí. Si pasa algo raro, hijos míos. Espérate, que está envenenado. No, 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 no. Vale, voy a ver si... Me imagino que no, ¿no? Me imagino que tendré que volver a ponerla. Hostia, también, menuda mala suerte, ¿no? Que lo puto desea, no sé... ¿Para qué te tiraste desde ahí, chaval? Aunque, bueno, a ver, en teoría me agarré del puente, cayó y morí. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, no. Vamos a colocar la trampa. Vale, perfecto. A ver, siguen medios mosqueados. ¡Ah! ¿Y por qué está ardiendo eso, tío? Por mi flecha, no creo, ¿eh? Vale, a ver. Un segundo, dejando que esté la cosa despejada. Vale, no están todos marcados, ¿eh? Vale, dos allí. No creo que haya mucho más, ¿eh? No eran muchos tampoco. Se acaba de llegar uno, así como que no quiere la cosa. ¿Dónde está el del caballo? Que acaba de llegar, miradlo, está ahí. ¿Le podré dar desde aquí? No. Pero están esos dos ahí que no me gustan muy. Mirad, no, no llevo. Mirad, va aquel corriendo. Para mí que, ahora que entró, vio el cadáver, ¿no? Supongo. Pues no, no lo vio. Va para allá. O sea, se pira. O sea, llegó un caballo y se larga. Corriendo. Vale, pues, muy bien. Pues nada. Vamos a bajar. Sí, vamos a bajar. Vamos a hacerlo todo desde el suelo. No tenía muchas ganas. Mira, este ya lo puedo mover de aquí. Así me da mi flecha. Vamos a llevarlo a un lugar, no sé, donde no sea muy visible el chaval. Aquí no creo que lo encuentre. Mira, vamos a dejarlo aquí. Hostia, son romanos. No, no. Vale, vamos a ir a por este. El otro se ha pirado, ¿no? Supongo. Vamos a ir a por este. No creo que me vean los que están allí. Hola, buenas. Vale, ahora voy a ir a por aquellos que están ahí sentados. Mientras no me venga el otro, tío. Eh, eh, cuidado, cuidado, que viene aquel, que viene aquel, que viene aquel. Es que no sé si viene para aquí. Si no viene para aquí, me lo... No viene para aquí, ¿no? Pues sí. No, no, no. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Vale, perfecto. Vamos. ¡No, no te levantes, cabrón! Vale, perfecto. Vamos a por estos dos. ¿Qué le está haciendo? Está curando, ¿qué coño le está haciendo? Espera, 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 espera. Como estos dos van a ser un poquillo jodidos... Vamos a esconder a estos. Al menos que no estén tan a la vista. Vale, están los dos durmiendo, perfecto. ¡No, no, 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 no! Se levantó, se levantó, se levantó. Estoy viendo si tengo alguna forma de entrar. Vale, parece que está herido o algo, tío. Mira, puedo entrar por aquí y puedo... Vale. Mira, voy a... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar... ¡No! Vale, perfecto. Vale, perfecto. O sea, menuda mariconada salió ahí, chaval, pero bueno. Vamos a saquear. De momento todo lo que podamos. Ya sabéis que yo soy mucho de saquear. Hostia, está guapo el skin, ¿eh? Muchas veces por pararme a saquear cosas... Es cuando me ven, tío. ¿Veis? Porque voy así con toda la confianza del mundo. Aunque bueno, es que ahora la pasta en sí no me sirve. A no ser para upgradearlos. Las armas y demás, pero hasta que, claro, hasta el nivel 40 nada. Ya de aquí puedo entrar por aquí. Vale. Vamos a ir a por este entonces. No estoy muy a la vista, ¿no? Vale. Ahora quiero ver si ese que está ahí está afuera. No, está nosotros... Vale. Cuidado, 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 cuidado que viene aquel. No creo que haya problema. Quiero ir por este que está aquí fuera. Lo que pasa es que, claro, si he hecho el silbido... Voy a alertarlo, tío. No sé si podrá entrar por aquí. Sí, mira, puedo entrar por aquí. Y ahora mato a este. Puto pomadas. Ya tenemos aquí el tesoro. Vale, pues listo. Solo nos queda matar a estos dos y... y ya. Voy a ver si lo puedo matar desde arriba. Perfecto. Y nos queda ese de ahí. Lo vamos a ir a matar ahora. Hola, buenas. Listo. Mira, te voy a llamar a Rodrigo para... por si hay que llevarlo o lo que sea, tenerlo ya aquí. Venga, Rodrigo, vente. Ahora esperemos que no... llegue ningún enemigo, porque ya sabéis que tienen la mala costumbre de venir cuando menos lo tal. Vienen así como este, que dejó aquí el caballo y se largó corriendo. Venga, vamos a liberar a este. Que no, vengo por ti. Venga, vámonos. Pues sí, hay que llevarlo. Que nos vamos a ir a nuestro Rodrigo... Albino. Totalmente blanco. Me mola un huevazo, chaval. Alá, ya estamos fuera de peligro, neno. Deja tu blanco en el suelo para completar el objetivo. ¿Por qué me estáis puteando aquí? Pero espérate, te voy a dejar más lejos, no vaya a ser. Mirad qué control de camello, chaval. Qué control camellano acabo de tener. Lo voy a esconder así como un poquito. Vale. Se ha tirado... Se ha tirado él, eh. Pareces un futbolista de primera división, chaval. Dioses, gracias. ¿Te ha mandado Otefres? No, debo encontrarle. Me ayudará a buscar al cocodrilo. ¿Me ayudarás? Otefres llevó un barco mercante al lago Moeris. Tiene una gran estatua. Y lleva nuestro símbolo. Los mercenarios del cocodrilo lo están buscando. Debo darme prisa. Tú ponte a salvo. Cuídate. Ah, coño. Ahora se levanta y toda la hostia. Y puede caminar. Tócate los cojones. Vale, hay un objetivo cerca. Imagino que será un barco de... ¿Es ese, eh? Vale. Pues vamos a por él. Vamos a por el barquillo. Rodrigo, quédate ahí con el pavo este. Mira, ahí tengo un barquito aquí abajo ya. A ver si lo puedo pillar. Espérate que vamos a zigzaguear aquí. Pues está guapo este skin también, eh. Me gusta. Pero soy más de... De capucha tapada, tío. Así en plan ninja. Mola más. No es que vaya. A ver. No es que sea feo, pero oye. Vale, venga. Vamos a por ese barquillo. Su barco lleva una gran estatua. Navega en un barco mercante en Fayum. Venga, pues vamos allá. Vamos a meterle chicha. Lo que no... Es de enemigos, ¿no? Supongo. Aparte ya hay bastante... Y es que mirad cuántos enemigos hay aquí, chaval. Bueno, tengo que hacerme los barcos estos, eh. Que de hecho, mira, tengo ahí ese seguramente. Es una localización. Habrá que hacerla. Y me parece que tenía... Racha de muerte. Si me la dan ahora, chaval. No te lo pierdas. Vale, esa aquí. Cuidado. Cuidado, eh. Está un poquito lejos, ¿no? No, tío. Está a 70 metros. ¿No hay enemigos aquí? Vale. Seguramente tendré que entrar a hablar con él y ya está. No creo que haya mayor problema. Vale, pues venga, desea. Dale. Dale, ahí. O sea, que le des de marchar, ¿no? Que le des de un golpe aquí al barco. ¡Hola, Banas! Tío, no... O sea, los saltos que da Bayek y no puede saltar esa distancia, tío. Es ateniense. Ah. Queremos lo mismo. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres, eh? Soy Bayek de Siwa. Busco información del cocodrilo. ¿El fantasma que ha obligado a Fayum a arrodillarse? ¿Qué quieres de él? Es de un grupo que está destruyendo Egipto. Pienso dar caza a todos ellos. Bayek de Siwa. No sabes a qué te enfrentas. El cocodrilo ha transformado la tierra y al pueblo. El que no trabaja para él, vive amedrentado. ¿Y no tienes idea de quién es el cocodrilo? Robé el libro de cuentas de un magistrado griego corrupto. Debería revelar la identidad del tal cocodrilo. Ah, y si se lo llevamos a Apolodoro, quizá podamos destruir toda la organización. ¿Dónde está el libro? Mi esposa Genut lo tiene oculto. Si los tolemaicos creen que lo tengo yo, mi familia está a salvo. Por eso tengo que moverme. Toma. Así Genut sabrá que eres de confianza. Es para mi hija, Shadia. Cuando lo tengas, ven a los muelles al sur de Eugemeria. Vale. Echa un vistazo por el barco antes de irte. Guardo registros de incidentes locales que quizá estén relacionados con el cocodrilo. Como Medjay, te interesarán. Vale, son misiones secundarias. Dibujo hecho por un niño. Un dibujo infantil de un demonio adorable a la par de perturbador. Vale. Pues nada, vamos a ir hacia allá. Reúnete con Genut. O Genut. La mujer del confidente. Reside en el puerto de Eugemeria. ¡Ey! ¡Mi barco, tú! Cojo en este a mi barco. Voy a tirarme aquí con este. Que seguramente muy amablemente me va a recoger. ¿Veis? Como siempre. Esta gente de Egipto es súper amable, tío. Hola. ¿Me dejas el sitio, por favor? Muy amable, gracias. Mira, tenemos que ir a... Eugemeria. Así que, con tu permiso, pues iremos para allá. Vale, pues hemos descubierto un terreno hundido. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para esto. A ver, ¿dónde están los tesoritos? Tesoritos, por favor. Vale, pues tenemos dos tesoritos. Aquí están. Y tenemos aquí también... Esto de aquí. Pero como que voy a pasar, ¿no? De momento esto... No. Para cometer esos son los tesoritos. A ver si nos dan algo guay. No me he fijado si había cocodrilos o hipopótamos, ¿no? Pero bueno, pasa nada. Soy así de arriesgado. ¿Me han dado...? ¿Qué me han dado? Me han dado madera. Me da mi tesorito. Va, un arco de guerrero que no sirve absolutamente para nada. Y nos queda un tesoro más. Hostia, que está ya. Y creo que no hay nada más. No, nada más. Uy, un tesoro blanco. Estos dan cosas buenas, ¿eh? Loro desbloqueado. As del buceo. Espada, Dios. Nivel 38. Bueno, ya veremos a ver qué tal está. Digamos para arriba. No quiero ahogarme. Hostia, se me ha equivocado el barco, tú. ¡Hola! ¿Por qué lleva usted a...? ¡Ya ha saltado la señora, tú! Vale, pues venga, vamos a donde tenemos que ir. Dejadme de primero el arma que me acaban de dar. Me imagino que no va a servir para nada. Ah, sí, mira tú. 3,71 de daño. 3,71. Hemorragia al golpear y... Pues venga, vamos a ponernosla. ¿Por qué no? La otra me cargaba salud. Pero bueno, si estoy mal de salud, pues me pongo la lanza de Segment. Que también nos da salud. Entonces, pues oye, no hay problema ninguno. Pero me gusta más lo de sangre al golpear, porque así, si los hieres y te dan el golpe, pues se van desangrando y mueren antes, ¿no? Ventajas que tiene. Pero bueno, y aparte, pues hace más daño, lógicamente. No siempre las legendarias quiere decir que sean mejores. Hombre, si están al nivel al que estás, claro que son mejores, ¿no? Pero si no, no tiene caso llevarlas. Por eso os digo, estoy esperando hasta el nivel máximo. Para empezar a upgradear las armas. Venga, vamos a yo. Hola. Lagazo. Tío, me pica. Un momento, el ojo. ¡Hola, niños! Aparta de ahí, por favor. Venga, pues vamos a reunirnos con la mujer. Seguramente vamos a tener aquí una rosa de Guadalupe buena. ¡Ah, mira! Tengo una estatua aquí. Vale, tengo una para comprar. ¡Han quemado nuestras granjas y nos han echado! ¿Cómo vamos a comer? ¡Hambre para Egipto! Relájate, relájate. Tenemos que limpiar este sitio y volver a ponerlo en marcha. No voy a dejar que cierren este comedor. No lo cierran, mujer, tranquila. No pasa nada, que ya está aquí, Valle. Dios, no hay nada. Bueno, tengo 10.000 monedas de oro. Tampoco es una cosa exagerada, ¿eh? A ver, sal de ahí, niña. Comeremos y hablaremos. Ya. Qué rica es, tío. Desde que Otefres se hizo con ese libro, hay mucha tensión en Fayum. Hay soldados con antorchas patrullando cada noche y han arrasado casi por completo este comedor. Al menos a Shadia y a mí nos dejan en paz. Otefres se ha encargado de eso. ¿Dónde está el libro? Le dije a nuestro siervo más leal que lo escondiera en nuestra villa. Pueden registrar el lugar tanto como quieran. Nunca lo encontrarán. ¿Puedes llevarme? Me han pedido que vaya al faro para otra de sus investigaciones rutinarias. Ah, eso será peligroso. Parece que las autoridades colaboran con el cocodrilo. Lo hacen cada pocos días. Tranquila. No se atreverán a tocar a alguien con un puesto oficial. Shadia, enséñale dónde está nuestra casa. ¡Vamos, tío, Valle! ¡Mi casa se puede ver desde ese tejado! ¡Sígueme! ¡No te dan miedo las alturas, ¿verdad? ¡Tío, Valle! ¡Ve delante, pequeña! ¡Yo te sigo! Así. ¡Buenos! Las damas primero. ¿Dónde aprendiste a escalar así? ¡Parece divertido! Así. Muchas veces hubo aquí. Todo se ve muy bonito. La gente debería ser feliz, pero no lo es. Tranquila. Tus padres se encargarán de cuidarlos. ¿Dónde está tu casa? En aquella colina. ¿La ves? Sí. Y hay soldados. Gracias, Shadia. Ahora vuelvo. Está petado de soldados esto, ¿eh? ¿No tenemos tesoros allí? Pero bueno, vamos a hacer esto primero. Bueno, no hay muchos. Y aquí al no haber alarmas, también como que me la suda un poco ir así a lo... Pero bueno, vamos a ir tranquilitos. Espero que no muera la niña, tío. Porque si algo me jode es que maten a los niños, tío. A ver. Aquí cómo va la cosa. Aquel estará observando este de aquí abajo o no. Vale, se va. Entonces, mira, hacemos así. ¡Hola buenas! La zona está prohibida, dice. Vale, a ver que los chungos ahí están mirando para atrás. Hostia, cuidado. Vale, estoy viendo cómo voy a actuar aquí. Ese creo que va a bajar. No, no va a bajar. Se mueven rápido, ¿eh? Voy a por este. Ahora voy a por aquel, este que está aquí, interrogando al otro. Espérate, 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 espérate. No, 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 no. Vale, perfecto. Quería ir a por ese que está adentro, tío. Espérate, voy a... Espera, voy a por estos mejor. Ah, bueno, puedo ir por aquí. ¿Dónde está? Vale, perfecto. Ese es el ciervo, ¿no? Como que lo han matado. ¡Venga! Su puta madre. Vale, momento. No he llamado a nadie. Vale. 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 Una carta a los sacerdotes de Sobek. ¡Mordaz! Genut y el culto no se llevan bien. No hay nada más. Vale. Esto es de investigar Seguramente cuando acabe con todos estos Tendré que investigar, supongo Vamos a ir por los que quedan Vale, hay más pistas por ahí Y me quedan estos dos arqueros Uf, 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 uf No lo mato, tío Voy a ver si lo puedo llamar No, se va Pero está aquel mirando Vale, este sube En cuanto aquel se dé la vuelta voy a por este Vale, venga Un momento Vale, venga Ahora rápido por aquel de arriba Te voy a ponerme a su altura Vale Pero mátalo, coño A ver, tengo aquí cosas Reclamaciones a Alejandría De las prácticas de la administración en Fayun Por Genot Mi rastro del libro No está Venga Bueno, no era esto lo que quería hacer Pero bueno Ha salido bien la cosa A ver, tengo que ir dentro Interactuar No se abre Algo la bloquea desde el otro lado Habrá otra forma de entrar Sí, desde atrás Los siervos querían bloquear las puertas No les dio tiempo Diario Osidia Ojalá padre pudiera volver a casa Lo he hecho de menos Quiero enseñarle mi nueva muñeca Pero tengo una idea Y voy a decirle a mi madre Que tenemos que ocultarle Estos pergaminos Así que pienso ayudar Si me los llevo Padre no tendrá que preocuparse Por ellos Y podrá volver a casa Los tiene la niña Bueno Bueno, bueno Pues con que él haga una buena niña Que se preparen Entonces yo me pongo mala hostia La de antes de ir con Total, mira Lo que hicieron Ya lo hicieron Mira por este tesoro Que está aquí Han quemado nuestras granjas Y nos han echado ¿Cómo vamos a comer? ¡Hambre para Egipto! Eso es la prosperidad griega Payú Nuestro hogar Es ahora un lugar Compuesto para griegos Esos neguencieren Ni siquiera atienden A los egipcios ¡Eh! ¡Soldado! Hostia, no lo había visto Hostia, que no veo, tío Que no me marees, eh Hostia Hostia Hostia, es tu puta madre, chaval ¡Ey, ey, 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 no, 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 no Que voy a morir, voy a morir, voy a morir No, 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 lárgate a eso ¿Pero qué cojones? Tío, ¿visteis? Que disparaba y no me hacía caso Uff ¿Sois de las fuerzas especiales o qué? Venga, ven a por mí Joder, casi palmo, chaval Bueno, ya había cogido el tesoro aún así, pero oye Pero visteis que no... No les hacía daño siquiera Allá está, venga, vámonos Que así es lo que sí, venga Oración a Shovec Lo que vamos a hacer de día Ya sabéis que saben mejor Hostia, las pasé Buenas, buenas, ¿qué tal? Hijos de puta ¿Has visto a Genut? Está aquí Los soldados acaban de venir Y se la han llevado al faro Y también a Shadia Genut ha discutido Pero no le hacían caso Aquí hay algo raro, ¿no? Es la primera vez que pasa algo así Díselo a Otefres Vamos Sí, corre, corre, corre Tranquilo, vaya Ahora le damos en la madre a todos A ver, eh... Venga, tomas por el culo, tú Y tú también Te vas a ir a tomar por el culo Lo siento por el civil Que le acabo de meter una hostia Baja de ahí Baja de ahí ¿Qué le hicisteis a la pobre niña? Coputa Oye, mira, me estás tirando flechas ¿Por qué? Te quedas en el sitio, cabrón ¿Dónde estás? Baja el puto caballo, cobarde Me estás tocando las... Me estás tocando las pelotas Sí Venga, vámonos Venga, vamos Hay otro tesoro ahí ¿Pero cómo es que voy a pasar del tesoro ahora mismo, tío? Tengo la capucha blanca llena de sangre, chaval Que sí que no me importa Hay que ir al faro Vale, saqué Esperando Es la niña Alguien está llorando aquí ¿Dónde? ¿O es la niña? Es la niña, sí Ay, la madre que os parió Os voy a reventar a todos Baja de ser Os voy a reventar a todos Mira, me voy a poner ya la... La lanza de segment Ságame los cojones No, pues tú también, ¿eh? ¡Venga! Se va a arrepentir eres tú, cabrón Ven aquí Uy, uy, uy Cuidado con ese Por aquí había uno, ¿no? Que fuera ¿Dónde estás? ¿Me quieres dejar de tirar Bombas de humo, cabrón? Uy, el ninja Cuidado con el ninja, ¿eh? Me estáis tocando las bolas Bueno, a ver Deja de ser tan paquete Aún tu puta madre Tío, pero ¿Quieres señalarlo al pavo? Por favor Bueno, ya, te estás desangrando Jódete Cabrón Es que hijos de puta El otro va a morir Tú ya mueres solo, mira Ya se quedó Inutilizado Hombre Y a ti te voy a matar Por arriba Por cabrón Ya está No la he llamado ¿Viste? ¿Viste? Rápido Sencillo Económico Hombre, me han puteado ahí Un poquito con las bombas de humo No pasa nada Vamos a por la niña Ah, no Ah, no Eh, porque en el agua Mira, con que hayan matado a la niña Por Dios, ¿eh? Por Dios que no salen vivos, chaval Aunque tenga que jugar a lo pro Aviso Sabéis que no me gusta Jugar a lo pro en estos juegos, tío Pero Pero con que haya algo hecho a la niña Es que vamos Juego totalmente a lo pro A ver, vale Uff Tengo codrilos, ¿no? Ni nada por esto Ay, espero que no le hayan hecho nada a la niña, tío De verdad A lo mejor es el libro El que es ¡Ihhh! Hijos de puta La han cagado La habéis cagado Qué guapa la cinemática, tío Cocodrilo va a morir Pero como me llamo Desea, chaval Se acabó El cocodrilo ha ganado He perdido El libro Mi hija Mi xadia Nos lo ha arrebatado todo Pagará por esto Él y los que le sirven Nada me devolverá Shadia No Pero por lo menos vas a disfrutar de la venganza Y yo también Eso espero Haré lo que pueda para ayudarte, hermano ¿Te ha dicho Genut algo de esto? Ha dicho que había otros hombres con los soldados Eran guerreros enormes Uno era pelirrojo ¿Bandidos? ¿Soldados? Creo que eran gladiadores De la arena de Crocodilopolis Parece que Ese monstruo tiene luchadores a sus órdenes Encontraré a ese monstruo, amigo Y morirá ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Gracias! La han cagao, chaval La han cagao La han cagao, pero bien Y mire, me voy a desquitar con estos Así, ya fresquito Es que me voy a desquitar con estos, chaval Venga Hostia, que me caigo Venga, sal de ahí Venga aquí, si tienes cojones Tú también, ve aquí Ve aquí Ve aquí ¿Te atreves a darme Un golpe? ¿Qué hay aquí? No, os jodáis, hijos de puta Bueno, chicos, pues La verdad es que Arco ligero raro tenemos Al hacer esta La principal esta Hay que ser esta, ¿no? La siguiente que tenemos que hacer Es que voy a por el Crocodrilo de los cojones, ¿eh? Es que voy a por el Vamos a tener que ir a la arena Así que seguramente en el siguiente Perdón Tampoco lo matemos Así que, pues Nada Mira Anubis No, no es Anubis Es Tap, puede ser No me acuerdo ahora mismo Ahora, pues Nada, chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí Voy a ir a coger este Pergamino Y Y lo dejaremos por aquí Y haré alguna misión secundaria Para ir subiendo de nivel Y eso El pergamino está ahí Y a ver, la verdad es que, tío Le tengo ganas al cocodrilo Ahora sí, chaval Mira que Nunca le tuve tantas ganas Alguien como al cocodrilo, chaval Ya le tenía ganas Por haber matado a nuestro hijo Al hijo de Valle Como ahora por haber matado A esta niña, chaval Es que, bueno Me cago en su puta madre El hereje Hola, bueno, chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao, chao